Estamos aquí reunidos, pues bien contentos, estamos felices de los resultados respecto a la candidatura que estaba ahí en riesgo el asunto, pero que felices porque prevaleció la justicia, prevaleció la verdad, prevaleció la voluntad del pueblo que el 5 de junio eligió, Tamaulipas ganó, ganamos todos, estamos muy felices y el día de ayer la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió y validó la elección del día 5 de junio y acredita totalmente la validez de la gobernatura del doctor Américo Villarreal Anaya como gobernador del estado de Tamaulipas. La decisión legal y firme del Tribunal Electoral nos indica que la ley y la justicia están por encima de todas las cosas y me refiero a la campaña de mentiras, a la manipulación de la verdad, incluso a la violación flagrante de nuestra propia constitución política. Hoy quedaron sin efecto todos los argumentos hechizos colmados de maldad y mala fe de los contrarios. Que solo daban paso a la corrupción y a los mezquinos intereses de un grupo minoritario que se rehusaban a dejar el poder y promover el privilegio de la maldad. Ir en contra de la voluntad de más de 731 mil tamaulipecos y tamaulipecas que a golpe de votos le dijeron ya basta a la corrupción. Ellos que optaron por unirse en contra del deseo del cambio en Tamaulipas y utilizaron todas las instancias gubernamentales y de comunicación intentando lograr la atención de la gente malinformándolos y dañando la imagen del ahora gobernador electo y su familia que no prosperó ni prosperará porque hoy ha caído todo intento de atropellar jurídico y mediáticamente el buen nombre de nuestro gobernador y el buen juicio de un pueblo con hambre y sed de un gobierno justo, bueno, eficaz y honorable que hoy deje atrás a un perverso y siniestro sexenio colmado de personajes oscuros con mentes extremadamente sucias que tramaban continuar dañando a nuestras familias, a nuestros jóvenes y a cada tamaulipeco conspirando con premeditación a negocia y ventaja al tener entre sus manos lo que para ellos era la mejor arma destructora el poder que un día el mismo pueblo por la confianza les otorgó Es importante recordar los principios ideales a los que nuestro partido se somete con responsabilidad y voluntad no robar, no mentir y no traicionar al pueblo todo lo contrario a lo que le di la anterior y su equipo profesaban Hoy es un día de júbilo nacional pues se ha demostrado con argumentos legales, jurídicos, totalmente fundamentados que nuestros votos han sido validados y que se ha respetado cabalmente la voluntad del ciudadano y el Estado de Derecho en nuestra entidad y se ha concluido de forma definitiva y dentro del marco de la legalidad que tenemos gobernador y que corresponde a un hombre bueno, justo, honrado en el cual podemos confiar y esperar con la ayuda de todos los tamaulipecos de Morena y de la Cuarta Transformación un gobierno en orden un gobierno honesto, un gobierno leal Por tal razón, el Partido de la Esperanza se declara garante y sentinela de la legalidad de este gobierno que se aproxima de la probidad, moralidad y del alto mandato de nuestro presidente de la República Mexicana Andrés Manuel López Obrador de proteger la decisión del pueblo porque el pueblo pone y el pueblo quita Gracias Enseguida, en este ambiente de júbilo de la ciudadanía tamaulipeca, del partido, de nosotros como comité Rómulo nos invitará Buenos días a todos los medios de comunicación que nos ven, a los compañeros del partido Como hemos visto estos días, pues ha habido mucha tensión, mucha polarización por la agenda legal que ha tenido el gobierno todavía en funciones Pero bueno, después de la resolución que emitió la Sala de Tribunal del Poder Federal Bueno, pues es júbilo en Tamaulipas y todo el mundo está contento creo que el pueblo tamaulipeco quiere seguir con este júbilo y bueno, pues el día de mañana los militantes, los consejeros del partido asistiremos a la toma de protesta del gobernador Américo Villarreal del gobernador electo y bueno, pues todos vamos a estar ahí apoyándolo el pueblo va a estar apoyándolo y pues la invitación es abierta, ¿verdad? que como militantes asistamos a esta fiesta que nos hemos ganado a pulso que pese a las trabas que nos pone el gobierno actual pues bueno, las hemos sorteado y gracias a la voluntad del pueblo pues mañana seguiremos y completaremos la fiesta que es una fiesta democrática una toma de protesta con el pueblo y para el pueblo así que todo Tamaulipas está invitado a esta celebración en el Teatro del Pueblo en el recinto ferial el día de mañana a las 11 de la mañana todo Tamaulipas invitado se gobierna con el pueblo y para el pueblo y fíjense el día de ayer hubo una participación extraordinaria y contundente de parte de nuestro representante legal ante el Instituto Electoral y le voy a pedir al licenciado Eduardo Dovea tenga bien a platicarnos un resumen de su participación Gracias distinguida presidente buenos días a todos ustedes representantes de los medios de comunicación creo que no me queda mucho por resumir ustedes han hecho una crónica objetiva y puntual de los últimos acontecimientos que han quedado inscritos en la historia política de Tamaulipas podría yo decir únicamente como conclusión que los efectos que aún se sienten de esta decisión adoptada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tienen implicaciones que irán más allá de esta victoria en esta encarnizada batalla legal política y estratégica que ustedes han testiguado creo que los razonamientos expuestos en este fallo reflejan precisamente lo que nuestra distinguida presidente acaba de describir con tanta puntualidad esta serie de infundios lo repito lo reitero esta serie de infamias los ataques a la persona del señor gobernador electo de Tamaulipas y de su familia pero también al mismo tiempo este atentado contra la democracia ha sido concurrado primero jurídica y políticamente pero a partir del día de mañana vendrá pues un segundo momento de esta historia que hoy celebramos todos gracias